Si, si, pero esa rojo, si, 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 bailando el ritmo de la gubamanía en el centro de la pista, Tartolopía, Oaxaca, de pieza y en vivo Con los amigos de Manguito, Luz y Sonido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Profesor! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Se baila así Así Oye Y vamos pa' la molesta Y vamos pa' la molesta De pronto vengo, estoy mirando hacia mí Te dije con cuidado, alejante Yo grité a la cueva Yo grité a la cueva Te voy a cantar corriendo, mirando a todos sus lados Y me voy así Oye José, oye José Venga, mira por la culebra que muerde los pies Y si me muerden los pies, yo no voy a poder gozar Si me muerden los pies, yo no voy a poder bailar Ya para allá Venga, venga, mira por la culebra que muerde los pies Y si me muerden los pies, yo no voy a bailar Si me muerden los pies, yo no voy a poder gozar Y si me muerden los pies, venga por la culebra que muerde los pies Y vamos pa' la molesta Y vamos pa' la molesta Y vamos pa' la molesta De pronto, venga, mira por la culebra que muerde los pies, venga por la culebra que muerde los pies, yo no voy a poder bailar Venga, mira por la culebra que muerde los pies, venga 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 por la culebra que mu Poder gozar si me muerden los pies Yo no voy a joder bailar Y ya vayase Para cuidar con la colega Que muerden los pies Oye, oye, oye Sigue bailando No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue